bendito es el eterno en tu vida Mayra bendito es su amor su presencia su sabiduría en ti creemos que en tu vida hay un llamado hay un propósito hay una asignación oramos por el cumplimiento del propósito del eterno en ti oramos por sobrenatural protección en tu vida la palabra del señor dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón cubrimos tu corazón en continua oración damos gracias porque se incrementa en ti la sabiduría la creatividad el favor el favor de yeshua nuestro mesías en tu vida Mayra oramos cada día para que tú recibas revelación de la música que se canta en el reino de los cielos que tú puedas oír la música que los ángeles arcángeles serafines querubines cantan de continuo en la presencia de nuestro eterno redentor para que tú escuchando esa música la puedas interpretar aquí y mientras estés interpretando esa música estés cantando adorando la gente esté siendo sanada liberada por el poder de la palabra por el poder de la unción del espíritu santo que está en tu vida Mayra nunca olvides Mayra tú eres el templo del espíritu santo no permitas que nada ni nadie afecte dañe interrumpa los planes del eterno en ti cuida tu mente cuida tu corazón cuida tus ojos siempre tomes decisiones correctas nunca te desvíes del camino de la verdad te invito Mayra para que leas salmo 119 medites en el salmo 119 lee salmo 119 ahí hay bendición para ti ahí el señor te va a hablar te va a ministrar a través de su palabra y desde ahí de la lectura de ese salmo con toda seguridad va a venir la inspiración dada por el padre a través del espíritu santo para escribir canciones nuevas canciones que edifiquen canciones que exalten el nombre del señor eterno Mayra tú tus hermanos tu papá tu mamá y toda tu familia en continua bendición y y y y y y y y Gracias.